Para Carlos Ernesto Mojica, el líder de una de las dos facciones de la pandilla Barrio 18, encarcelado en el penal de Cojutepeque, ahora es el momento en que la tregua pactada en marzo con sus rivales de la MS-13, pase a una fase donde se analicen las temáticas a discutir en una eventual mesa de negociación con el gobierno. El restaurante de comida rápida, mira, esto es lo que, ¿verdad? Vaya, pónganse guapos ahí porque va a tomar una foto ahí. Hemos presentado una propuesta al gobierno, en la cual van incluidas una serie de peticiones que vendrían a solucionar y a crear las condiciones que necesitamos para la reinserción de todos nuestros compañeros en las calles y dentro de los penales. En efecto, esas peticiones se las hicieron llegar al presidente Mauricio Funes el 22 de junio pasado. Señal inequívoca, dicen los analistas, de que en este proceso el gobierno es la contraparte en las negociaciones, aunque trate aún de desligarse de cualquier diálogo con ambas pandillas. Así lo cree Mauricio Figueroa, de la Fundación Ideas y Acciones para la Paz, Quetzalcóatl. El gobierno ha hecho una acción, una jugada política correcta, que puede ser cuestionada desde otros ámbitos, desde la moralidad, desde lo ético, esa es otra cuestión. Pero ha sido una acción política muy astuta, muy hábil y que ha dado resultados concretos, que es que los homicidios bajen en el país. En julio, esas propuestas también se entregaron al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Miguel Insulza, quien visitó el país para percibir de primera mano un proceso que dijo merece ser apoyado. Insulza se comprometió a ser el garante de este proceso, que pretende frenar la violencia, que es el principal problema de los salvadoreños. Como un gesto de buena voluntad ante Insulza, las pandillas entregaron simbólicamente 77 armas, con las cuales pretenden que se erija un monumento, dejando abierta la posibilidad de entregar más en un futuro. Mojica sostiene que, ahora que el proceso se fortalece con el auspicio de la OEA, hay que pasar al debate de esas leyes que discriminan a pandilleros. Se da la situación de que en los regímenes anteriores fueron aprobados artículos en la ley, diferentes leyes, códigos penales, procesal penal y ley penitenciaria, en la cual se nos excluye, se nos discrimina de ciertos beneficios penitenciarios, a los cuales la mayoría de convictos no pandilleros tienen derecho. Nosotros creemos que si nuestra Constitución estipula en su artículo 3 que nadie pueda ser discriminado por razones de raza, sexo, religión o condiciones de análoga naturaleza, nosotros no tenemos por qué ser discriminados en ese sentido. ¿Verdad? Tenemos derecho. Algunas de las peticiones hechas por los pandilleros tienen que ver con leyes que los discriminan de beneficios carcelarios otorgados al resto de la población reclusa. Por ejemplo, la ley penitenciaria estipula que tenemos derecho a medias penas y a dos terceras, ¿verdad? Tenemos beneficios penitenciarios a los cuales hay un artículo en contraposición a estos artículos que dice que no tenemos derecho. Dentro de esta propuesta pedimos la derogación de estos artículos, incluido el artículo 103 que faculta a la dirección de centros penales a mantenernos en el centro penal de Zacatecoluca bajo un encierro especial desde todo punto de vista, inconstitucional y prohibido por tratados internacionales. ¿Verdad? Concretamente, las pandillas piden reformas a los artículos 92A, 103 y 105 del Código Procesal Penal, que en efecto les quita beneficios penales como el derecho a la libertad condicional, el indulto a los reos de la tercera edad y a los que sufren de enfermedades terminales, entre otros. Ellos lo que están planteando es que en la legislación penitenciaria todos aquellos artículos que discriminen o excluyan a los miembros de pandillas de los beneficios que la ley ya le provee al resto de la población reclusa sean eliminados. Y a mí me parece que esa es una consideración que no debería de ser de conflicto, porque haber eliminado esas posibilidades obedece a una percepción equivocada de cómo enfrentar el problema. Es todavía los resabios de las concepciones de las manos duras. Y eso, de alguna manera, ha quedado de sobra demostrado que en lugar de resolver el problema, lo agravó. Algunos de los planteamientos hechos por los pandilleros pudieran considerarse escabrosos o poco probable que sean aceptados, retrasando o incluso bloqueando el proceso, estiman analistas. Creo que estamos en un momento bastante prematuro, bastante temprano para poder decir esas demandas se van a cumplir o no. Obviamente, pueden ser un obstáculo si se vuelven puntos de honor dentro de una negociación. Pueden ser un obstáculo si la intencionalidad final de quienes están conversando, negociando, parte de esos puntos, porque esos puntos incluso implican al sistema judicial, implican a la Asamblea Legislativa, implican al órgano ejecutivo. Entonces, es un trabajo, una agenda mucho más amplia del hecho de que se estén sentando a conversar Fabio Colindres, Raúl Mijango con los pandilleros. Por ejemplo, algunos puntos complicados son la derogación de la Ley de Proscripción de Maras y Pandillas, impulsada por el Gobierno de Funes en 2010, o el cese de los operativos policiales en los territorios de Pandillas. No hay que olvidar cuál es el mandato, cuál es la misión que tiene la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Que es precisamente combatir el delito, servir a la comunidad. Y eso es independientemente si quien está afectando o quien está cometiendo delito es un pandillero o no, es en general en la sociedad. Y no se puede tener un tipo de exigencia de esta naturaleza, de plantear que cesen los operativos en contra de las pandillas. La persecución del delito constitucionalmente está definida también, ¿verdad? Entonces, el Estado debe, por ley, de proceder en esos casos. La policía debe cumplir con una misión constitucional, no puede absolutamente en el marco de la legalidad y de su mandato, renunciar a investigar, a perseguir y a hacer justicia. Pero dentro de la persecución y de la justicia, lo que menos cabe es el abuso de poder, el maltrato a la persona, el procedimiento que no tiene en cuenta la dignidad de las mujeres o de los niños o de los ancianos que están en las casas. La forma en que se realizan los operativos es sustancial, de tal manera que yo jamás he hablado de que no debería haber operativos. A lo que sí alguna vez me he referido es que la forma en que se realizan tendrían que ser con más humanismo y dignidad. Otra petición que pudiera generar rechazo y retrasar las negociaciones es la eliminación del llamado testigo criteriado, que es aquel que, habiendo sido parte de un hecho delictivo, sirve de testigo a las autoridades para incriminar al resto de los involucrados, por lo cual recibe penas menores. Mojica sostiene que muchos de los pandilleros encarcelados han sido víctimas de un proceso legal amañado, en el que el testigo criteriado ha sido clave. Tenemos casos, gracias mi hermanito, tenemos casos donde un testigo ha sido probado, en pleno tribunal, que él mentía. Ha sido sacado a luz por los defensores de los diferentes compañeros que este testigo ha servido de testigo en otros 9, 10, 11 casos. Casos armados en la Unión, en Musulután, en San Miguel, en San Salvador, en Santana, en Los mismos fiscales, aparecen los nombres y las firmas de los mismos fiscales que han armado otros casos en El Salvador, en Santana, ¿por qué? El testigo criteriado es una herramienta implementada desde 1998, pero dada la facilidad para amañar casos, algo que es confirmado por abogados litigantes, se aprobaron reformas legales en 2011 para que las víctimas de esas manipulaciones pudieran buscar justicia. Las reformas también apuntaban a que los beneficios concedidos por la Fiscalía al testigo criteriado quedaran registrados por escrito, ya que en ocasiones ese ofrecimiento era incumplido, señalan abogados consultados. Debe quedar también documentado cuál será la declaración del testigo para establecer si con la información brindada, él merece o no que se le rebaje la pena por colaborar con la justicia. Dime tú si esto puede ser un punto de honor, tenemos aproximadamente 1.200 compañeros condenados por testigos criteriados, un testigo 40, 60 condenados, yo ando en un caso armado por un testigo donde habemos 63 compañeros condenados, hay otros que cargan estructuras de 97 compañeros por un solo testigo. Si yo fuera jefe pandillero a quien se le abre la oportunidad de negociar, yo he de derrotado a la PNC, yo mando, así como ocurre en el país en donde las bandas mandan en determinados barrios y hasta ciudades y cantones, ellos son la ley, entonces, ¿qué voy a negociar yo? la cosa que me interesa, claro, esa es la inteligencia, y les interesa a ellos eliminar eso, eso del testigo, qué criterio, sí, sí, ¿y por qué? Ah, porque eso les hace daño a ellos, se le da a uno de ellos una serie de ventajas procesales y él cuenta todo, claro, esa es la inteligencia, está el gobierno en condiciones de negociar eso, a saber, uno no lo sabe, pero que es inteligente eso sí, que ellos están en condiciones de irse moviendo, no lo dudo, no lo dudo, es que son muy inteligentes, y tienen que ser inteligentes para tener el poder que tienen. Por su parte, el gobierno también ha hecho llegar a los pandilleros los puntos que le interesa discutir, por medio de Raúl Mijango y Monseñor Fabio Colindres, que ejercen de facilitadores en este proceso. Yo te pongo en el otro escenario, imagínate qué reacción va a haber dentro de los miembros de pandillas cuando se hable, por ejemplo, de la deposición total de armas, cuando se hable, por ejemplo, de la entrega voluntaria de todos aquellos que tienen causas pendientes con la justicia, cuando se hable de la localización de cementerios clandestinos, cuando se hable de que se eliminen todas las formas de delito que ellos cometen, incluyendo no solo homicidios, sino que también extorsiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo te puedo decir algo, en las mesas en las que hemos tocado estos puntos, yo no he visto que los miembros de pandillas se ruboricen, ni digan, miren, si aparecen en esos puntos, nosotros nos retiramos, todo lo contrario. Y hemos aprovechado esta visita para presentarle una propuesta de solución a la violencia en nuestro país. Y pues ha habido mucha receptividad de parte de él, y a la misma vez hemos pedido a su honorable autoridad, seamos observadores y garantes de este proceso histórico en el cual nosotros, como pandillas, estamos llevando en pro de la pacificación de nuestro país, El Salvador, adelante. Gracias. Hay puntos que son delicados, pero no veo una actitud negativa de que esos puntos puedan ser convertidos en justificación para no avanzar. Yo creo que no son puntos escabrosos. Yo creo que son puntos que si se enfocan correctamente, son puntos que si se llevan a la palestra o a la mesa de un diálogo bien intencionado, maduro, sólido, se llegará a una solución no solo inteligente, sabia y necesaria. Yo creo que esos puntos deben ser puestos sobre una mesa. Se deben dialogar, se deben afrontar con madurez y sin temor. Lejos de ver en estos elementos posibilidades de desgaste o separación, yo creo que a la larga son grandes fortalezas que tendríamos que afrontar con madurez. Entretanto, Mojica y los demás pandilleros del barrio 18, presos en Cojutepeque, mantienen su demanda de que mejoren las pésimas condiciones en que viven y se creen programas para ayudar a readaptarse. Una demanda que también han hecho los líderes de la MS, presos en el centro penal de Ciudad Barrios, en San Miguel. Esto es estar cómodo. ¿Ves? ¿Ves? Aquí donde ves duermen dos compañeros, uno abajo, otro arriba. Estas son nuestras condiciones, esto es lo que quiero que quede. Vaya, y te quiero que firmes la manera en cómo dormimos y la oscuridad de la cual te hice mención ahí afuera, esta es la realidad. ¡Vaya, y te quiero que quede!